Para seguridad de los competidores del triatlón Ástrico Sumel 2022, del turismo y trabajadores que circularán este sábado por la zona sur de la isla, a través de la subdirección de tránsito se implementará un operativo de vialidad en la carretera costera sur desde la entrada de Punta Sur al Hotel Presidente. El titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, Rodrigo Rodríguez Peña, dio a conocer que para brindar seguridad en el circuito del triatlón que se llevará a cabo este sábado, se implementará un operativo de vialidad en el circuito de las etapas de ciclismo y pedestre que serán en la carretera costera sur, conocida como ciclovía a partir de las 5 de la mañana. Asimismo, agregó que el cierre de la antigua carretera del Hotel Presidente a Punta Sur será hasta las 3 de la tarde aproximadamente o una vez que llegue el último competidor a la meta lo que ocurra primero. Peña Rodríguez indicó que dejará libre a la circulación la carretera perimetral y se permitirá el estacionamiento de los vehículos para aquellos que tengan que asistir a sus centros de trabajo o solo de paseo a las playas ubicadas en la zona. Finalmente, el director de Seguridad Pública y Tránsito hizo la recomendación para la ciudadanía en general, visitantes y encargados de empresas de renta de vehículos para que tomen las precauciones debidas este sábado ante el cierre de las vialidades mencionadas, y pidió respeto al trabajo de los agentes de tránsito que estarán dando cobertura al triatlón Ástrico Sumel 2022. Para Notivision, Mario García.